La marcha fue una marcha típica, que marcó un antes y después de las marchas de Ni Una Menos, porque primero había otras voces y había otra visión, y yo lo tomo como algo positivo, porque a pesar de todo lo malo que estaba pasando en ese momento, porque estábamos marchando por Florencia, la cantidad de pibas, de jóvenes pidiendo justicia, pidiendo por sus derechos, casi que me estalla el corazón, porque quiere decir que ese trabajo que hicieron las feministas durante mucho tiempo va teniendo su fruto. Eso por un lado. Por el otro, el espanto de lo que fue este caso, que los vecinos tuvieron que salir a investigar, que los vecinos son los que salieron a presionar, los vecinos de Florencia y los vecinos del femicida. Todos investigando, todos poniéndose, arriesgándose, y a mí me pareció algo muy positivo de parte de los ciudadanos. Entonces eso también marca un antes y un después. ¿Qué ellos quisieron decir con eso? Que no van a dejar pasar más estas cosas, ¿no? La denuncia se hizo el sábado a la noche, domingo, primero porque no la querían contestar, y se pusieron a investigar el miércoles. Hay que analizar un montón de cosas. Y a la marcha, todas expresaron todas estas irregularidades, y además la falta de todo por parte del Ministerio Fiscal y por parte del Ministerio de Seguridad. Bueno, la marcha, imagínate que fue una marcha con mucha energía, porque había gente muy joven, muy rápido caminaban, se le dio un documento, y luego le pedí a las chicas, porque ya no habían llegado rumores, que había gente que estaba tirando piedras, entonces le pedí que desconcentráramos. Yo protegiendo a un montón de chicas que estaban alrededor mío, que padecían diferentes enfermedades, las acompañé cerca de las paradas de los micros, y cuando volví ya estaba todo este lío, que todos vimos, del cual no me voy a alejar, ni voy a decir que no es así, que no me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo también de eso. Me voy a hacer cargo, pero esto se hace cargo Paloma Jiménez, no ni una menos. Vamos a sacar a ni una menos de esto. ¿Por qué me hago cargo? Esto que pasó fue un... Si vos me preguntas si yo estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones, no, ¿me gusta que prendan fuego? No, ¿me gusta que rompan los patrimonios de Mendoza? No, ¿me gusta que da violencia? No. Aclarado esto, tenemos que hacer una lectura de eso, y esta es la lectura que tengo. Por eso digo que me hago cargo. Creo que se demostró en ese accionar la impotencia, la bronca, que todo el mundo tiene que ponerse así cada vez que nos pasa algo, obviamente que no. ¿Que es necesario que hagamos esas cosas? Obviamente que no. Pero tampoco lo podemos parar, porque no hay una solución inmediata a este tipo de cosas, y eso genera violencia. No fueron los violentos los chicos y las chicas, las chiques, las pibas, las pibas, quienes hicieron el fuego. Eso sería el último escalón de la violencia que generó el Estado, el gobierno. La negligencia, la mirada para el otro lado mientras pasaba algo tan grave. Eso genera violencia. Y no podemos nosotros entonces levantar el dedo y juzgarlos, que es lo que se está pretendiendo y sacar de foco esto que estoy diciendo. Que nadie se hizo cargo del caso. Un manoseo a la familia, un manoseo a Florencia. Y obviamente esto tiene una reacción. Hay gente que lo puede decir con palabras, hay gente que lo puede decir con imágenes, hay gente que lo puede decir con arte, y hay gente que lo dice con otras cosas como las que vimos. Entonces, yo no me voy a correr del eje, a mí no me van a correr del eje de la situación gravísima, institucional, que está pasando Mendoza. El gobernador de la provincia debe hacerse cargo, él no ha estado dando ninguna declaración, así que yo no voy a decir nada hasta que él no declare algo, pero las autoridades del Ministerio de Seguridad sí han dado una conferencia que fue nefasta. Pusieron en primer lugar los gastos que había que hacer en la legislatura y no la vida de Florencia. Para ellos, en esa balanza que ellos pusieron, en un lado pusieron 56 millones y en el otro la muerte de una piba. Eso es nefasto. Y solamente basar la conferencia de prensa en eso, es más nefasto todavía. Esto genera más bronca y más violencia. Y si vas viendo el recorrido judicial que ha tenido, el femicida, más bronca te da, porque él ya tiene antecedentes de hace mucho tiempo y sin embargo nadie tomó una decisión con respecto a las conductas que este hombre tenía ilegales. Entonces, seguimos revolviendo esto y no hay que revolver, hay que tomar decisiones. Debe ir preso, no tiene que estar en un osocomio, tiene que estar preso. Y debe estar en la cárcel por femicidio, por trata de persona, por grooming y por tantas otras penas que deben darle este tipo de sujetos. Eso por un lado. Estoy convencida que Monibes y Lebrino deben salirse de su cargo porque en cualquier lugar del mundo ya los hubieran sacado. No sé qué están esperando. Ellos son la cabeza de un poder, ¿no? Entonces, bueno, deben revenirse. Son los irresponsables que salieron a decir un montón de cosas. Deben irse. Y esto no es que yo tenga algo contra las personas. Estamos hablando de un sistema y más en el Ministerio de Seguridad que todavía sigue una mirada muy de la derecha enquistada y que es muy difícil sacarla. Y cuando hablamos de seguridad, ni hablar. Entonces, me parece que ahí hay responsabilidades y que urgente debe tomarse una decisión sobre quiénes son los responsables. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la policía, que no se tome que hablamos de las personas. Hablamos del sistema que tiene la policía. Porque por ahí cuando nosotros las feministas hablamos de la policía, siempre sale un policía o una policía sintiéndose atacado. No es contra las personas, es contra el sistema que tienen adentro de ellos. Los despolitizan, les sacan toda idea de que se metan en algo político. En otras épocas no lo dejaban ni votar. Y después, obviamente, la mirada que tienen es no a la política, yo no intervengo, no me importa esto porque debo cuidar mi lugar de trabajo. Primero está mi trabajo y la orden que me baja una persona politizada y yo reacciono a eso. Eso es lo que hacen con las... No estoy diciendo que los policías son... No entienden. Estoy diciendo que el sistema hace eso. Y entonces nosotros nos quejamos contra ese sistema. Estamos en desacuerdo con ese sistema. Y las cabezas que están son parte de esto que estoy diciendo, ¿no? Mandan a hacer cosas que no corresponden o no se hacen cargo de las cosas que corresponden. Entonces, repito, no es contra las personas que van a trabajar, sino es contra el sistema que tiene adentro la policía, y el Ministerio de Seguridad. Hay que rever todo eso. Hay que reverlo urgente eso. Tiene que haber algo contundente que cambie en carácter urgente, de ya. Todo esto que vemos irregular. No podemos seguir hablando nosotras de lo mismo hace ya muchos años, ¿no? Ya llevamos... Desde que está la ley ESI, 11 años, en 2006 fue lo de la ley ESI, seguimos hablando lo mismo. Me parece que un cachetazo político esto es muy importante. Otra cosa para decir es que justo en esta semana, con todo lo que ha pasado, no se viralizó ni se ha hecho una conferencia de prensa, pero está ahora la app para que las personas que necesiten comunicarse con alguien que se dedique a violencia de género, ahí tenga todas las herramientas para... al alcance, ¿no? Eso me parece muy importante de parte de la organización. ha sido un trabajo exquisito que han hecho las chicas, así que, bueno, hay que ponerle una llamita de esperanza a todo esto tan negro que ha pasado la semana pasada y que sigue pasando, ¿no? También decirte que la legislatura ya está arreglada, ¿no? Ahora la pintan afuera y listo. Eso tiene arreglo. La vida de Florencia no tiene arreglo. No va a volver más, Florencia.